Llegó a Rosario la muestra de Vincent Van Gogh que es furor en el mundo, el lugar ideal para conectar e interactuar con las obras de la ciudad. Muy bien presentado, una muy buena apuesta y muy bien para Rosario, nosotros la fuimos a ver a Buenos Aires y esta me parece que es superior, me parece que es muy linda. Disfrutando un poco de la experiencia Van Gogh. Si, la verdad que hermosa la muestra, mi impresión era la cantidad de cuadros y el recorrido histórico que hacen el artista. Me parece muy linda la parte de cómo está ambientado y cómo lograron montar todas las obras y demás, así que es muy linda la experiencia. Nos trasladamos a otro lugar, a las pinturas de Vincent Van Gogh. Nos trasladamos al Café Narles, es la foto esta que tenemos de fondo, que es parte de esta muestra de experiencia inmersiva. La idea es un poco que la gente experimente y aprenda un poco más de lo que fue la vida y obra de Vincent Van Gogh de una manera más didáctica e interactiva. Me sorprendió más allá de las obras que uno admira, de la sabiduría y la sensibilidad que tenías. Es hermoso. Te abstrae y te dan ganas de seguir escuchando. Es muy relajante. La verdad es que está siendo una exposición increíble. De hecho, yo ya conocía esta porque ha estado ya en España, pero no tuve la oportunidad de ir y ahora que estoy acá, ha sido como, bueno, tengo que ir porque… Es una experiencia yo creo que única. Todo el mundo debería venir a verla. Acá pueden ver obras conocidas y no tantas del artista, además de también de leer frases, partes de su vida. Claro, bueno, la idea es eso, es adentrarse un poco en el mundo de Vincent Van Gogh con esta forma más didáctica y accesible a todos. Digamos, para que todos lo entiendan, para que todos lo vivan, para que todos lo experimenten. La verdad, muy llamativa, una cosa muy actual, muy moderna con todos los principios tecnológicos. Y ahora estamos viendo esto de realidad virtual que está buenísimo. Estuvimos recién viendo acá la parte de los proyectores, muy bueno, muy interesante la verdad. ¿Qué te parece que ven algo así acá en Rosario para que la gente pueda disfrutar, conocer? Suma un montón, está buenísimo. Aparte es algo que, bueno, personalmente, generalmente no accedo mucho, así que es una oportunidad especial que me parece que vale la pena aprovecharla. Estuviste viendo las obras, ¿qué te parecieron? Bien, lindas. ¿Qué fue lo que más te gustó? La parte de los girasoles y de las velas. Porque iban en el piso y también las velas, eso me encantaba. La verdad que no sabía de qué se trataba y nos encantó, re lindo. La experiencia interactiva que tiene con la gente. Muy bueno, muy bueno. Una forma buena de aprender sobre él. La parte de la realidad virtual también buenísima, la verdad que espectacular. Estaba leyendo un poco las frases en cuanto a la naturaleza y la sociedad. La verdad que tenía un pensamiento interesante. ¿Conocías ya antes esto del artista o fuiste descubriendo cosas nuevas? No tanto, estamos en eso, descubriendo ahora. Uno tiene la posibilidad de sacarse fotos, de ver la sala inmersiva, de tener una experiencia con la realidad virtual. Los chicos pueden dibujar, al final de la exhibición hay unos dibujos. Entonces es muy, muy completa. Esa sensación mágica de trasladarse a un mundo mágico, justamente. Y de experimentar la obra, en este caso, cada una de las obras en particular, pero como desde adentro. Se siente muy fuerte. Solo sé que él se creó y él se quiso pintar a él. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.